Gracias Eric, nuevamente muy buenos días y continuamos con nuestras temperaturas actuales. El termómetro sigue marcando 14 grados aquí en la Ciudad de México. Ya por supuesto temperaturas algo elevadas en el norte del país, en Mexicali 26 grados, Hermosillo y Chihuahua 28. Y por supuesto estas temperaturas seguirán a la alza, así que hay que estar muy pero muy al pendiente. Nuestra imagen de satélite nos muestra que la onda tropical número 6 estará generando bastante entrada de humedad, sobre todo hacia el sureste del país, además estará interactuando con dos canales de baja presión también en este sector. Así que hay que estar prevenidos porque ahí sí las lluvias podrían ser de manera intensa, sobre todo en Chiapas, en Tabasco, por supuesto también en Veracruz, en Campeche, en Quintana Roo y algunas precipitaciones también para Yucatán. Las precipitaciones se van a extender hasta la Ciudad de México, Puebla está de México, también para Jalisco, así que hay que estar prevenidos. Además de los vientos fuertes también, sobre todo para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, rachas de hasta 60 kilómetros por hora, al igual que la península de Yucatán, que bueno, las lluvias con los vientos fuertes podrían generar algún incidente, así que hay que estar doblemente prevenidos. Y bueno, también hay que comentar que ya estamos en la temporada de la canícula, bueno, pues las temperaturas son todavía más calurosas, completamente secos, sobre todo en el norte del país, ya veíamos que están superando los 40 grados, sobre todo en Sonora, así que hay que estar prevenidos, hay que hidratarnos de manera correcta y por supuesto evitar exponernos mucho tiempo al sol para evitar los golpes de calor y deshidrataciones. Aquí en la Ciudad de México el día de hoy tenemos un 40% de probabilidad de lluvias, la máxima podría variar de los 26 a los 29 grados, así que hay que estar también al pendiente. Estas lluvias podrían por supuesto ser a partir de las 5 de la tarde y bueno, el día de mañana se espera que esté completamente despejado, las máximas también se mantendrán de 26 grados y el domingo esperamos un poquito más de nubosidad. Mientras que en Guadalajara el día de hoy también cuentan con un alto porcentaje de probabilidad de lluvias, un 50%, la máxima será de 32 grados, por supuesto también bastante calorcito por allá. El día de mañana también se espera que esté completamente despejado, eso sí, las máximas serán por supuesto todavía superiores a los 30 grados y el lunes podrían comenzar la semana nuevamente con lluvias allá en Guadalajara. En Monterrey el día de hoy condiciones prácticamente secas, únicamente un 10% de lluvias, lo cual es nulo, por supuesto será una máxima de 37 grados, así que mucho calor el día de hoy completamente despejado, al igual que mañana que llegarán a los 38 grados y a partir del domingo podría descender ligeramente la temperatura, el lunes arrancando la semana con 35 grados, pero eso sí, condiciones secas para este fin de semana, así que tome sus precauciones. Hasta aquí el reporte del tiempo, Erick, regresamos contigo y feliz fin de semana. Gracias Daniela, justamente hablando...